Más, 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 más. Estás entrando al vehículo. ¡Ey, Fabio! Estamos dando agua, estamos dando agua. Ya. Derecho. Dale derecho. Ponle ruedas derecho. Derecho, derecho, más hacia allá. Las ruedas más para allá. ¡Ey! ¿Ustedes son clientes? ¿Ustedes son clientes? ¡Más allá! ¡Déjalo! ¡Más, más, más! ¡Más para allá! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho! 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 Un poco más, un poco más. ¡Para acá! ¡La rueda! ¡Aquí allá! ¡Seguí a las ruedas! ¡Un poco más! ¡Gira! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ah, pero sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Un poco más para allá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Dale! ¡Recto, recto! ¡Ele, dele, dele! ¡Está botando agua este cuerpo! ¡Está botando agua! ¡Nex! ¡Nex! ¡Nex!